Saúl Canelo Álvarez y la modelo y empresaria Kendall Jenner causaron un verdadero alboroto en Los Ángeles, California, luego de ser captados juntos por los paparazzis en un lujoso restaurante. Así que mientras Canelo repartía autógrafos, fue cuestionado sobre una posible asociación con la marca de tequila que tiene la mayor de las Jenner. Y aunque en un principio se negó a hablar de los motivos, finalmente señaló que existe la posibilidad de ser socio. Sí, están ahí con el proyecto del tequila y vamos a ver qué hacemos, dijo el pugilista mexicano. Por su parte, Kendall Jenner prefirió no hacer ninguna declaración al respecto, pero medios locales informaron que a su arribo al lugar lo hizo con una botella de su tequila en la mano, la cual ya no llevaba. ¿Cuándo salió?